Bueno, y yo estoy aquí, más afortunada que nunca, Chino y Nacho, Nacho y Chino, no te llevo nada. Todas esas muchachas ahí deben estar ahorita así, ay, muriéndose de la rabia. Los internacionales Chino y Nacho, ¿qué tal? ¿Qué le parece a ustedes estar aquí en el Miss Venezuela, aquí en su país, en Venezuela? Mira, para nosotros es una emoción bastante grande poder volver al país, al evento más importante, como lo es el Miss Venezuela, una oportunidad maravillosa para darle buena música a la gente, un homenaje a Joaquín Riviera, que tanto nos apoyó, tantos cariños nos recibimos de su parte, desde nuestros inicios en Calle Ciega hasta Chino y Nacho, y realmente es una participación bastante especial, estamos, mira, muy contentos de estar acá de nuevo, y bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de saludar a toda la gente. No, no, gracias a ustedes, Nacho, ven acá. Tú ahora sí, papá, papacito, internacional, o sea, ¿cómo te sientes? Me siento contento, yo creo que la vida nos ha tratado bien, gracias al esfuerzo que hemos hecho, no solamente en nuestra... ¿Qué? 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 ¿Que rellenemos qué? ¿Que rellenemos qué? ¿Que rellenemos qué? Para ti, estar en un mismo Venezuela ha significado algo. ¿Quién, quién? ¿Olga Tañón? Llegó Olga Tañón. ¿Qué más de chico que voy a...? Olga Tañón. ¡Tadaron ponchada, mariaca! Muy bueno tu CD, malvada. Olga Tañón llegó, bueno. Olga Tañón llegó, y entonces yo hablo con ustedes, y qué chévere. ¡Qué corto! ¡Habla, hablo, hablo! Marta, no, es en serio, cuéntame un poquito cómo te has sentido de verdad ahorita en tu regreso, este, qué tal los ensayos, cómo está todo en mi Venezuela, bueno, ya lo estoy viendo desde hace rato, se ve que va a estar espectacular. Mira, te queda bella la corona, y no puedo perder la oportunidad de decir que yo a esta niña la conocí en su comienzo, cuando no soñaba con ser estrella, mi artista. Y ahora, mi amor, mira, le quito el puesto. Ay, bello, sabía. ¿Kerly Rui? No, mi amor, pero si tú estabas con Kerly, mi corona me la deja, mamita. No, yo te la dejo, pero, mira. Pero, rellena aquí, Maite, rellena tú ahí. Rellena yo un poquito. Habla tú cualquier cosa ahí. Ok. Pero, mira, ustedes van a tener, pero cuando terminen con Kerly, ¿vuelven? Sí, vale. La gente, esta gente cree que yo llegué ayer. ¡Vayan, vayan! ¡Vayan con Kerly! Que ya llegará alguien. También, que se las haga a ustedes. Esto es así, la televisión no cambia. A ti, maite. Bella. ¿Vuelve? ¿Vuelve? ¿Vuelve de qué, mi amor? ¿Vuelve de qué, mi amor? ¿Será contigo? ¡Rellena, Imaite! ¿Qué pasó? ¡Está en el baño, está en el baño! Dale, pues, dale. ¡Kerly está en el baño! ¡Kerly está en el baño! Dame un minuto, mi amor. Iñaki, ve al baño, por favor, y tráncale la puerta a Kerly para que no pueda salir. ¡Dime, Rui! Hablamos un poquito de ti, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo están esos preparativos? ¿Cómo se vienen las cosas para ti? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, estoy trabajando con muchísimas marcas acá en mi país. En Venezuela, es por eso que yo entro este año nuevamente en mi Venezuela. Trabajando con mis marcas y, bueno, tratando de llevar todos esos comerciales a nivel internacional. Bueno, mi amor, de verdad, para nosotros, para qué locura... No, de la costa llegó... Ah, no es, no es, no es la costa, no, ese es mi Venezuela, ya va. ¡Dios! Ay, Dios mío. ¡Relleno! ¡Relleno! ¡Solid! ¡Ah, y... ¡Ah, y... ¡Ah, y...! ¡Ah, y...! Cumpliendo con ese gran honor que es la invitación a mi Venezuela! Bueno, tú sabes que nosotros, para nosotros los venezolanos, tú eres muy querido, ¿eh? Raúl de Molina está en... ¡Raúl de Molina! ¡Raúl de Molina! ¡Ok, ok! ¡Escargo en Randa! ¡Dios! ¡Ah, Dios mío! ¡Que siga hablando! ¡Para que llene el espacio! 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 ¡Por irse con Raúl! ¡Sí, solo! ¡Sí, mael! Disculpa, que fastidia se fue. Vamos a seguir conversando con él. ¿Pero cómo que vamos a seguir? Si ya tú me habías dejado porque llego Raúl... ¡Dale rapidito ahí porque vuelve a seguir los años que... ¡Ah, no, no, rapidito! Ok, ok, cara, entonces, ¿olvidamos todo? ¿Qué sigue hablando? El número de zapatos con bollos, tu ropa. Número de zapatos. ¿Qué talla calzas tú, cara, más o menos? Pero ¿cuándo? Nunca me han preguntado eso. No sé. ¿Cuarenta y dos? ¡Cuarenta y diez! ¿El diez? ¿Se hace la caja con un cierre atrás? Bueno, sí, es. ¡Ay, ya salió! ¡Ahora sí sigue hablando! Pero esta gente no. Esto tiene que ser una broma. ¿Cómo? ¿La talla del saco? ¿Sí, qué talla es? ¡Tres ocho! ¡Tres ocho! ¡Tres ocho y cintura! ¿Me van a dar ropa? ¿Me van a regalar ropa? ¿Y hay que rellenar el espacio? No, ustedes sí están... Ustedes están chiflados. Mira a los productores que lo culen lo que quieran. Yo sabía que esto tiene que ser algo extraño porque, oye, nunca me han hecho eso. ¡No! Bueno, malvado. Ahora te voy a confesar una cosa. A mí me pasó algo similar cubriendo unos MTV Awards en Miami. ¿Es en serio? Estaba con una sola cámara y una reportera de CNN en inglés. Y yo compartía cámara con ella. Y de momento ella me dijo, no me puedo yo perder a Paris Hilton. Y yo le decía, yo no me puedo perder a Shakira. O a Ricky Martin. O sea que ya te había pasado. Y sucedió que ella tomó la cámara, llegó Paris Hilton y yo me quedé sin poder entrevistar a Ricky Martin. Entonces me recordó esto que me pasó hoy, aquel día yo compartiendo cámaras. Bueno, no es nada que te olvide porque aquí está algo como Shakira. Con nombre de Irán. Así es, gracias, mi amor. No, gracias a ustedes. Gracias, Kala.